Bonita Tan bonita como va, tan bonita que la miras Tan divina que yo veo a aquella morena en la lejanía Noche de luz y color, muerte de la primavera Se ha alejado de mi vida viendo una herida por vez primera No sé por qué presiento yo que esa negra no me quiere a mí Pero mi alma no se contenta porque la perdí Haz un caliente, te buscaré pero te seguiré Y allá averiguaré por qué razón te fuiste ayer ¡Ay, mamá! Tan bonita como va, tan bonita que la miras Tan divina que yo veo a aquella morena en la lejanía Noche de luz y color, muerte de la primavera Se ha alejado de mi vida viendo una herida por vez primera No sé por qué presiento yo que esa negra no me quiere a mí Pero mi alma no se contenta porque la perdí Haz un caliente, te buscaré pero te seguiré Y allá averiguaré por qué razón te fuiste ayer A sol caliente voy, buscando la ilusión Por el camino que te fuiste, por ahí se va mi dolor A sol caliente voy, buscando la ilusión Y nadie me dice a dónde, a dónde, a dónde está A sol caliente voy, buscando la ilusión La palabra mami que bien te sienta Y es por eso que estás contenta, óyeme A sol caliente voy, buscando la ilusión Me quieres mucho, poquito y nada Sabiendo que yo te amaba A sol caliente voy, buscando la ilusión Bonita Bonita Escucha Y mira cómo llama Ah, 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 ah ¡Ay, rama! A sol caliente voy, buscando la ilusión Noche de luz y color muerte de la primavera Mira, me ha dejado por mi primera A sol caliente voy, buscando la ilusión La busco por toda la ciudad Y nadie me dice a dónde, a dónde, a dónde está A sol caliente voy, buscando la ilusión Te hice, te tuve y te mantuve Y destrozaste mi corazón, Maribel en paz A sol caliente voy, buscando la ilusión Dicen que la distancia es el olvido Y te olvidaste de lo vivido por nosotros vos A sol caliente voy, buscando la ilusión A sol caliente voy, buscando la ilusión Cuantas veces se escribió sobre el amor Mis poetas lo trataron de escribir Sin embargo no ha nacido el inventor Que nos cuente los misterios del amor Hay el amor, cosa tendrá Cuando no esperas, llega a tu casa Hay el amor, cosa tendrá Cuando no esperas, golpea tu alma Cuatro letras ya muy fácil de escribir Sin embargo que difícil encontrar Puede estar en una esquina o puede ser Que lo encuentres en cualquier amanecer Hay el amor, cosa tendrá Cuando no esperas, llega a tu casa Hay el amor, cosa tendrá Cuando no esperas, golpea tu alma A mis amigos, bohemios y de copas Ya no queda nada más para cantar Aquí te entrego estos versos, estas copas Pues el amor, pues el amor, nadie lo puede evitar Hay el amor, cosa tendrá Cuando no esperas, llega a tu casa Hay el amor, cosa tendrá Cuando no esperas, golpea tu alma Hay el amor, cosa tendrá Es una cosa bonita, es una cosa divina Hay el amor, cosa tendrá Los misterios del amor, no son fácil de entender Mami Hay el amor, cosa tendrá El amor, es una cosa sin igual y poderosa Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hay el amor, cosa tendrá Hay el amor, cosa tendrá Es una cosa bonita, es una cosa divina Hay el amor, cosa tendrá Los misterios del amor, no son fácil de entender Mami Hay el amor, cosa tendrá El amor es una cosa sin igual y poderosa Mami Hay el amor, cosa tendrá Mami Conservo una foto Vive, 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 vive en cada cura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional No preguntes cómo, ni encuentres asombro Te mata, te mata, te mata de nervios la curiosidad Dame tu sospecha Dame tu sospecha de que quiero a otra No estás ni tan lejos de la realidad Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaré al bajar Vive, vive, vive en cada cura Tú te pierdes la ternura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Ya no soy el que te espera Encerrado en tu tristeza Ese tiempo de mi vida quedó atrás Y por esta vez Tú vas a llorar Vive, vive, vive lo que quieras Tú ve todo cuando puedas Que te esperaré al bajar Vive, vive, vive en cada cura Vive, vive, vive en cada cura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Y ahora tú vas a perder Vive, vive en cada cura Vive lo que quieras Cara dura, tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Vive todo lo que quieras Aprende todo lo que puedas Que vas a ser prisionera De tu propio modo de pensar Vive lo que quieras Cara dura, tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Yo sé que estás equivocada Y de la vida tú no sabes nada Juegas a diario con fuego Hoy te vas a quemar Ay, la ternura Ay, la ternura Vive lo que quieras Vive lo que quieras Cara dura, tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Que ya no soy el que te espera Encerrado en mi tristeza El tiempo perdido Lo voy a recuperar Vive lo que quieras Cara dura, tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Ahora te toca a ti perder Y sé que luego has de volver Ahora ocupa tu lugar Otra mujer Churu, 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 ah, 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 Dicen que soy un payaso que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos Y es verdad soy un payaso pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tus pasos Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos Dicen que soy un payaso que no necesitaba así Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos Y nunca fui feliz Bájese el oro en tu vida Que otro lo intente subir Cómo no me van a decir payaso negra Si tu vida, tu vida es todo un circo Mucha carpa, mucha carpa Y como dijo la negra seria Everybody, everybody Ahí la más Y dice Es el oro Payaso fui para ti y nunca fui feliz Mi careta y mi careta y mi careta de payaso En mil pedazos rompí Payaso fui para ti y nunca fui feliz Y mi actuación en tu vida yo no la quise seguir Payaso fui para ti y nunca fui feliz Cara de payaso, boca de payaso Pinta de payaso y lo quito por ti Payaso fui para ti y nunca fui feliz Dicen que fui tu payaso Pero eso llegó a su fin Y como dice la película Cree en... Payaso Payaso Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no lo confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallarte, dejarte sentir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que di contigo Tú me haces tanta falta, amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la Yo no te prometí, nunca te prometí Eregen Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volví, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que di contigo Tú me haces tanta falta, amor La, 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 la Tú me haces falta, mami Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y es que sin ti las noches son un fantasma Sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta Porque me haces falta Regresé Y esta vez Por tiempo indefinido ¡Muchacha! Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia es la que me hace Mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta Regresé Y esta vez Por tiempo indefinido ¡Vamos! ¡Vamos! Yo voy a abrir las puertas De tu cuerpo Para pasear despacio por tu casa Para dejar mis huellas En tu pecho Para mirar el sol por tu ventana Yo voy a abrir las puertas Yo voy a abrir las puertas De tu pecho Descorrer las cortinas De tu alma Desbojando la pena Del recuerdo Desenvolvar el libro De tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte de alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el lecho te hiero La inocencia Yo voy a abrir las puertas De tu pecho Y suavemente iré A tu esperanza Desbogando la pena Del recuerdo Desenvolvando el libro De tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte de alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el lecho te hiero La inocencia Y mira como dice Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Probaré tus encantos Y testigo serás De que no me parará el cansancio Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Concentraré en todo tu cuerpo Mis ansias Y mis besos Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Salvaje Y con todo mi deseo Yo voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Hay una alegría Vas a gritar Cuando te pueda llegar Y se suceda el encuentro Mami Oye negra Esto es para que vea Que los salseros también Tenemos corazón Escucha Y mira como dice ¡Ahí nada más! Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Abriré las puertas De tu corazón Con todo mi amor Del miedo te iré desmorando Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Suavemente iré a tu esperanza Y derramaré en tu espalda Mis momentos ¡Ahí! Y nos vamos Al Caribe De Caribe A orillas del mar Tierra de palmeras Arena y sol Tierra de encanto y belleza El pasaje tropical Así mi rito Caribe Visita y natural El Caribe El Caribe soy El Caribe soy El Caribe soy San Caribe El Caribe soy El Caribe soy El Caribe soy San Caribe Allá nací yo, rodeado de azúcar, de luna y estrella, rico y sabor Donde el azul de los cielos se confunde con el mar Así mi lindo Caribe, cocina sin tropical Del Caribe soy, del Caribe soy, del Caribe soy, soy Caribeña Del Caribe soy, del Caribe soy, yo soy Del Caribe soy, soy Caribeño Oye chicos, ¿sabes cuál es el agua que no ve sol? Y el agua de coco, mami Suavecito, con mucho sabor Porque en esta tierra la pido yo Soy Caribeño Oye yo como ya la proyecto Soy Caribeño Caribe de esto, Caribe voy Soy Caribeño Hay de coco y me vuelvo loco Soy Caribeño Escucha mi trompeta, mami Soy Caribeño Esta es mi tierra Noche de luna Rumor de olas Rubia, morena Noche de buena Todo el Caribe Yo te quiero, mi amor Qué maravilla fue sentirte la primera noche juntos, tú y yo Tú te entregaste mansamente con tu cuerpo y con tu mente a nuestro amor Qué sensación de gloria fue Qué sensación de gloria fue cuando me dijiste tú por primera vez, amame Un pedazo de mi vida se me va detrás de ti, cada noche, cada día, amame que soy feliz Tú me enseñaste un mundo nuevo, ahora sé por qué te quiero, mi amor Tú me llenaste de silencios, sensaciones y deseos, mi gran amor Qué sensación de gloria, mi amor Qué sensación de gloria fue cuando me dijiste tú por primera vez, amame Un pedazo de mi vida se me va detrás de ti, cada noche, cada día, amame que soy feliz Qué maravilla fue sentirte por primera vez Qué maravilla fue sentirte mujer Qué maravilla fue amarte por primera vez Qué maravilla fue sentirte mujer Ahora yo sé que tú eres para mí, que yo también seré para ti, qué bien, qué bien Qué maravilla fue sentirte mujer Lo nuestro nos unió a primera vista, primero fuera vista y después amor Qué maravilla fue sentirte mujer Y en ese tiempo yo estaba buscando una chica como tú Qué maravilla fue sentirte mujer Pero qué lindo es tenerte, abrazarte y mimarte Qué maravilla, qué maravilla fue sentirte mujer Tú eres mi chocolate y también mi bombón Qué maravilla, qué maravilla fue sentirte mujer Yo te estoy amando y no puedo evitarlo Qué maravilla fue sentirte mujer Pero pensar y Münke Yo te estoy amando, y no puedo evitarlo ¡Mamita! 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 Despierto y solo estoy en mi habitación, la luz de la luna entra por la ventana Y para dormir de nuevo me abrazo a la almohada y en lo profundo del sueño buscar a mi amada Recuerdo cuando felices caminábamos Yo te enseñaba una estrella, yo te decía la más bella Y al mirar las frutitas los dos me decías te quiero Solo estoy en mi habitación 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 Para ti mi China Despierto y solo estoy en mi habitación La luz de la luna entra por la ventana Y para dormir de nuevo me abrazo a la almohada Y en lo profundo del sueño buscar a mi amada Ya no estabas en el cielo, esa estrella que escogió Dios mío porque se marchó, llora mi corazón Yo lo despierto y me encuentro solo en mi habitación Solo estoy 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 en mi habitación ¡Gracias! 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 Solo estoy en mi habitación 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 Solo estoy en mi habitación